...tiene que estar en equipo, en equipo multidisciplinario, de manera que se haga un diagnóstico preciso y un manejo médico endovascular o quirúrgico a la enfermedad de cerebrovascular. La atención debe estar protocolizada, ya los protocolos, los alineamientos están bien definidos y los mejores alineamientos son los de la American Hair Association y de la American Stroke Association. Debe haber personal y servicio diagnóstico disponible 24 horas del día y la atención debe ser prioritaria. El equipo multidisciplinario está integrado por neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, el terapista endovascular, el psiquiatra, el rehabilitador, neuroradiología, medicina de emergencia, medicina de cuidado intensivo y, muy importante, el personal de enfermería. Hay objetivos bien específicos en un programa de manejo de accidente cerebrovascular y la cadena de atención debe partir desde antes que el paciente llegue al hospital. El paciente o la familia deben conocer los signos tempranos, la asistencia en casa, la asistencia en el traslado, la asistencia en la emergencia y en la unidad de accidente cerebrovascular o en la unidad de cuidado intensivo. De manera que para cada fase del manejo debe haber un protocolo bien definido que todos cumplan con el objeto de dar un tratamiento a tiempo y el tratamiento adecuado. Previo al hospital, lo importante es la educación, que los familiares, las personas, la comunidad reconozcan signos y síntomas de alarma de un accidente cerebrovascular y que lleven al paciente lo más pronto posible, en el término de menos de 3 horas o de menos de 4.5 horas. El transporte debe ser rápido y hacer una notificación a la emergencia del hospital. Para esto hay un teléfono en 1-819-11 en el hospital metropolitano. En el manejo prehospitalario la evaluación debe ser rápida, ya sea de los paramédicos o del personal médico que va en una ambulancia. Mantener oxigenación mayor del 90%. Si se tiene monitoreo, realizarlo, monitoreo de electrocardiograma, tomar tratamiento, esto es por si va a algún personal, tomar la presión arterial y si hay un personal médico, entonces administrar tratamiento antihipertensivo. Si la presión es mayor de 220 sobre 120, si no, no se da ningún tratamiento. Se debe canalizar el paciente con líquido IV con solución salina. Tormar destróctil. Si hay hipoglicemia, entonces administrar dextrosa hipertónica. La hipoglicemia es uno de los mayores imitadores de accidente cerebrovascular. Determinar el tiempo de inicio. El transporte debe ser rápido y notificar a la emergencia del hospital. Y si hay un médico, entonces en ese traslado, activar el código del accidente cerebrovascular. El código en el hospital metropolitano, todavía eso está en proceso, va a ser un código blanco con el objeto de que se active al personal de enfermería, que se active a todo el personal médico que está involucrado en la atención y puede ser activado por el personal de enfermería o el médico que da atención prehospitalaria o el médico de emergencia del hospital metropolitano. El protocolo en emergencia viene desde el 3H. Se va a utilizar una escala, que es la escala Rozier, en el cual tiene un puntaje. Se evalúa si hay debilidad facial, debilidad de brazo, de pierna simétrica, alteración de lenguaje o un defecto de campo visual. Si el score es de 1 a 5, inmediatamente este paciente debe ser evaluado por el emergenciólogo. Es decir, el primer paciente a evaluar es el paciente con accidente cerebrovascular. Y si es un paciente que tiene una isquemia cerebral transitoria y tiene un puntaje alto, que es de 5 a 7, hay que recordar que el 8% a los dos días pueden tener un infarto cerebral. De manera que requiere una atención también de emergencia y una atención rápida. El protocolo en emergencia es con el objetivo de estabilizar al paciente desde el punto de vista cardiovascular, evaluar déficit neurológico, evaluar comorbilidades, usar la escala del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, confirmar si tiene un accidente cerebrovascular y establecer si es candidato al uso de RTPA. Para usar RTPA se necesita la siguiente información. Tiempo. La última vez que el paciente fue visto bien. Si el paciente amanece con un déficit motor, entonces el tiempo de este paciente es cuando se acostó, si el paciente se acostó bien, de manera que ya pasaron por lo menos 8 horas. Ese paciente ya no es candidato para dar tratamiento con RTPA. La historia médica, los aspectos significativos, los factores de riesgo vascular. El examen neurológico debe ser breve y preferiblemente utilizar la escala de los Institutos Nacionales de Salud, tomar de estróptico la presión arterial y se debe enviar la tomografía 5. Esta es la escala. El objetivo de la escala es tener el mismo lenguaje todo, medición de déficit, medición de severidad y definir cuál es el territorio vascular afectado. Los exámenes de rutina están protocolizados. Tomografía debe ser simple, no contrastada o resonancia magnética si está disponible. Destróptico, creatinina, urea, electrolito, biometría plaqueta. Se envía troponina porque es un indicador pronóstico. Se encuentra elevado hasta el 34% de los pacientes y se sabe que un paciente con accidente cerebrovascular que tenga troponina alta y es un accidente severo, tiene mayor riesgo de mortalidad y tiene peor pronóstico. TP, TPT, electrocardiograma. Como el tiempo es importante para administrar RTPA de todos esos exámenes, lo más importante son dos, tomografía de cráneo simple y un destróptico. Al menos que se sospeche alguna patología hematológica, entonces se espera el resultado de las pruebas de coagulación. Pretomografía, entonces el protocolo está bien definido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estabilizar el paciente, elevar la cabecera a 30 grados, oxígeno 2, 4 litros, signos vitales, colocar, canalizar el paciente con solución salina, tomar un destróptico, enviar exámenes de rutina, obtener peso, datos de historia química, activar el código, realizar la escala y enviarlo a tomografía de contraste, tomografía sin contraste. De manera que esa tomografía debe ser urgente y hay tiempos definidos en los cuales se debe realizar esta tomografía. Ya una vez que se ha definido que el paciente es candidato a RTPA, entonces el paciente debe ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de estrópico. Pero si desarrolla cefalea severa, náuseas, vómitos, hipertensión, se tiene que detener la infusión y enviar inmediatamente una tomografía de cráneo. Porque hay algo que está sucediendo con el paciente. Probablemente o se esté extendiendo el infarto o hay una hemorragia intracranial. Hay que estar dividiendo la presión arterial y eso está bien definido. Cada 15 minutos durante y después de la administración del RTPA por dos horas. Posteriormente, las próximas seis horas, debe ser cada 30 minutos y posteriormente cada hora hasta que se llegue a las primeras 24 horas. Retrasar sonda nasogástrica, sonda urinaria, catéteres de presión intraarterial, sobre todo si puede ser manejado siniestros, y obtener siempre una tomografía a las 24 horas o una resonancia con el objeto de descartar hemorragia intracranial. Están definidos criterios para administrar RTPA. Criterios de inclusión deben ser estrictamente cumplidos si no queremos tener hemorragias intracraniales mayor de lo establecido. Hay criterios de exclusión también y uno debe de ir con un check-click marcando si o no tiene estas condiciones el paciente. Hay criterios de exclusión relativo que a veces uno debe sopesar. Por ejemplo, el embarazo, las crisis. Hay pacientes que tienen crisis y que quedan con una parecia de top, pero si el paciente tiene déficit neurológico y está evidenciado en la tomografía que hay infarto, entonces eso puede ser meritorio de dar tratamiento con RTPA. También los estudios han visto, sobre todo los estudios europeos, en el cual se puede administrar RTPA hasta las 4.5 horas de inicio. Hay criterios de exclusión como son las personas mayores de 80 años, el ACV severo cuando tiene una escala mayor de 25, o hay un infarto en el cual tiene más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Esto se sabe que les va mal y que pueden hacer hemorragia intracraniana o que estén tomando anticoagulante. Y es criterio de exclusión si tienen diabetes y han tenido previamente accidente cerebrovascular. Ya cuando el paciente se le está administrando RTPA, el protocolo del manejo de la presión arterial debe ser con el objeto de que la presión esté, es decir, antes de administrar el RTPA, el objetivo es que el paciente tenga menos de 185-110. Y estos son los medicamentos a utilizar la betalol, nicardipina, hidralacina o enalaprilat. Estamos tratando de conseguir en el metropolitano que tengamos nicardipina. Ya con los otros fármacos ya están presentes. Si el paciente se le ha administrado RTPA, entonces la presión debe mantenerse por debajo de 180-105, como decíamos, con el monitoreo de acuerdo al protocolo y utilizar los fármacos que mencionaba. Pero si el paciente no se le va a administrar RTPA, la presión máxima que se debe permitir es 220 sobre 120. Y a veces uno se alarma con esa presión y comienza a administrar fármacos. Por debajo de esto, esta es una respuesta que el organismo tiene para garantizar perfusión cerebral. Debemos disminuir nada más un 15% en las primeras 24 horas. Y si hay hipertensión maligna, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio o insuficiencia renal, tratar entonces la hipertensión arterial. Sería la única indicación. También hay pacientes que hacen hipotensión. Si hay hipotensión, manejarla con cargas de volumen de solución salina. Y a veces, mejorando esto, mejora el déficit. Si es entonces dependiente de la presión arterial, hay que garantizar entonces el uso de vasopresor. El otro aspecto, como mencionaba el doctor Ganado, es el manejo de la glucosa. La glucosa y la temperatura son, el manejo de esto, son los mejores normoprotectores del cerebro. La hiperglicemia se presenta hasta el 40% de los accidentes cerebrovasculares más comunes en pacientes con diabetes. Se considera hiperglicemia mayor a 140. Y en todo paciente que reciba RTPA y esté hiperglicemio, hiperglicémico, esto se ha asociado a pobre pronóstico y también a hemorragia intracranial. El objetivo es alcanzar un valor de menos de 180, entre 140 y 180 miligramos por decilindro. Manejo de la temperatura. Un tercio de los pacientes con accidente cerebrovascular tienen temperatura mayor de 37.6. Y lo importante acá es investigar causas, porque también hay causas infecciosas que pueden darnos accidente cerebrovascular, como la endocarditis, o puede ser el aumento de la temperatura, el inicio de una complicación, como las neumonías, infección de vías urinarias o sexes. La terapia antitrombótica. Se ha mirado que la aspirina tiene una reducción del 1% de accidente cerebrovascular en las primeras dos semanas. Si un paciente no va a ser candidato a RTPA, debemos de dar aspirina en la emergencia. Pero si el paciente le damos RTPA, la aspirina debe ser dada hasta 24 horas después de haber recibido RTPA. Siempre y cuando no haya hemorragia en la tomografía de control. El protocolo general de manejo en UCI es el monitoreo continuo, sobre todo en las primeras 24 horas, el soporte de la vía aérea, la ventilación mecánica solamente en los pacientes que tengan deterioro de la conciencia o accidentes cerebrovasculares a nivel vulvar. Se sabe que un paciente con accidente cerebrovascular intubado, la mortalidad anda alrededor de un 50% en los primeros 30 días después del accidente cerebrovascular. El oxígeno hay que administrarlo con el objeto de que estén por arriba saturando más del 94%. La temperatura, tratarla con antipiréticos, buscar causa de infección. Y decíamos, hay que tratar la presión arterial de acuerdo a los protocolos que mencioné anteriormente. Los antihipertensivos que está utilizando el paciente, generalmente se les quita en las primeras 24 horas. Y se vuelven a reanudar después de las primeras 24 horas. Hay que corregir la hipovolemia con salino, corregir arritmias que pueden deteriorar el gasto cardíaco y empeorar el pronóstico del paciente, el manejo de la glucosa, ya sea la hiperglucemia o la hipoglucemia. Es necesario conocer también que 25% de los pacientes hospitalizados con accidente cerebrovascular se van a deteriorar. Y las causas es porque el accidente cerebrovascular está en progresión en un tercio de los pacientes. Hay edema cerebral en otro tercio de los pacientes, puede hacer transformación hemorragica en un 10% o isquemia recurrente hasta el 11%. El edema cerebral isquémico, sobre todo el pico de edema, es al tercero y al cuarto día. Pero hay pacientes que hacen ese pico en las primeras 24 horas, cuando están presentando lo que se llama un edema maligno. Son infartos muy extensos, sobre todo el territorio de la arteria cerebral media o oclusiones de las arterias carótidas, que es necesario actuar sobre ese edema en las primeras 24 horas. Uno de los aspectos importantes es la cirugía descompresiva en estos pacientes. En aquellos que tienen infartos proximales, infartos así extensos de la arteria carótida interna o en la porción terminal de la carótida o en la arteria cerebral proximal. Estamos hablando de que la hipodensidad en difusión, en la resonancia, es grande. Es casi dos tercios de toda la extensión del territorio vascular. Si hay deterioro de la conciencia, ya se sabe que la mortalidad de estos pacientes anda alrededor del 70%. Y la cirugía hay que hacerla temprano. Aquí hay un problema con los neurocirujanos, que generalmente cuando uno los manda a solicitar una hemicranectomía descompresiva, quieren ver el paciente con datos de herniación. Muchas veces son pacientes que están con el déficit neurológico, pero todavía no han hecho la complicación. El objetivo es prevenir la complicación. Por lo tanto, entonces, se ha mirado que la cirugía temprana reduce la mortalidad del 80 al 20%. Y el beneficio es similar, tanto el hemisferio dominante como el hemisferio no dominante, y la edad es un factor que impacta el pronóstico, sobre todo en pacientes mayores de 80 años. El otro aspecto de la cirugía descompresiva es en el infarto del cerebelo. El cerebelo puede hacer edema y, por lo tanto, comprimir el tallo. Y aquí la indicación es cirugía descompresiva amplia, no son cirugías descompresivas pequeñitas, tiene que ser amplia y tratar de quitar parte de esa zona infartada. El edema cerebral está bien definido, el manejo, eso es protocolizado, no vamos a hacer énfasis en esto, ya que esto es diversos pasos, entre ellos elevar la cabecera del paciente, mantener el paciente normotérmico, analgesia, ventiloterapia, en el segundo paso el uso del manitol, también bloqueos neuromusculares, en el cuarto paso solución salina hipertónica, hipotermia, que es algo que aún no contamos, y en el quinto paso la crinectomía descompresiva, o incluso el uso de pentobarbital con el objeto de mantener el paciente monitorizado con electroencefalograma y que haga brote de su presión. Una de las complicaciones en terapia intensiva son las crisis epilépticas, esto se da en menos del 10%, pero es más frecuente en infartos corticales, en infartos embólicos, y infartos que se han transformado, que tienen una hemorragia, o los infartos en los cuales el émbolo ha provenido de la carótida o del corazón. Recomendaciones, importante es no usar anticonvulsivantes como profiláctico, el anticonvulsivante se utiliza hasta que se presenta la crisis, y lo mejor es individualizar el tratamiento de acuerdo a las características del paciente. El otro aspecto es la prevención de complicaciones, las úlceras de decúbito, la neumonía aspirativa, las neumonías no socomiales con el lavado de manos, si está en ventiloterapia, usar sistemas de aspiración cerrado, fisioterapia pulmonar, trombosis venosa profunda, el uso de heparinas de bajo peso molecular están indicadas, y si el paciente no es candidato a heparina de bajo peso molecular, entonces la compresión neumática intermitente, también hay que proteger los nervios, porque pueden hacer neuropatías compresivas, las ondas urinarias tratar de evitarlas, ya que pueden tener infecciones relacionadas con el uso de la sonda, en la deglución es importante valorar si está o no presente la capacidad de deglución, si no tiene capacidad de deglución, utilizar la sonda natogástrica o la sonda nato duodenal, o si pasa más ya de dos o tres semanas y no se ha recuperado la capacidad deglutoria, entonces valorar la gastrotomía percutánea endoscópica. La terapia endovascular juega un papel también en esto, sobre todo que puede ser iniciada en las primeras seis horas, y la terapia endovascular tiene dos aspectos, el uso de RTPA dentro de la arteria o la remoción del trombo, en los sistemas de remoción del trombo hasta la fecha están estos sistemas, el sistema Mercy, el sistema Solitario, el sistema Penumbra y el sistema Trevo II, y en RTPA se ha demostrado que es benéfica en accidentes cerebrovascular isquémicos de menos de seis horas, los cuales no han sido candidatos a RTPA y B, pero hay un infarto extenso. Es una alternativa razonable para pacientes que no han respondido a RTPA intravenoso. Aún la dosis no está bien establecida, la FDA no lo ha aprobado para el uso intraarterial, pero hay centros que lo están utilizando, y tiene mejor pronóstico, igual que el RTPA intravenoso, si se administra lo más temprano posible. En cuanto a la trombectomía intraarterial, con el uso de los dispositivos, el objeto es ir a quitar el trombo, es una alternativa razonable y de rescate para pacientes con oclusiones de arterias grandes. Son preferibles los rescatadores, los retrievers de estén solitarios, y el estén trevo que el Mercy. Tiene que haber todavía comparaciones entre el penumbra y los otros retrievers de estén, y es una alternativa para los pacientes que tienen estas oclusiones arteriales muy importantes. En cuanto al alta de estos pacientes, también es algo que tiene que estar protocolizado. Hay que hacer educación al paciente, a la familia, de los factores de riesgo vascular. Hay que asegurarse, hay pacientes que han tenido isquemias transitorias, que han tenido accidentes cerebrovasculares, y se van a casa sin un antiagregante. Se tiene que asegurar que tiene que tener un antiagregante plaquetario, o llegar, o tener un anticoagulante, si hay cardiongolismo secundario a fibrilación auricular. El manejo de la hipertensión, el manejo de la hipidemia, recomendaciones de dieta, la recomendación de ejercicio, y también educar que es necesario no fumar. Y la rehabilitación integral de estos pacientes, rehabilitación motora, lenguaje, la dilución, etc. En conclusión, la población debe conocer signos de alarma de un accidente cerebrovascular y debe acudir de inmediato. El tiempo es cerebro. La atención del accidente cerebrovascular debe ser de acuerdo a lineamientos que están bien definidos en la literatura internacional. Es nada más aplicar esos lineamientos en nuestros centros y en nuestro hospital. El RTPA debe ser administrado en las primeras 3, máximo en las primeras 4.5 horas. Si queremos evitar complicaciones, debemos de adherirnos bien, de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión, y la atención del accidente cerebrovascular es una atención multidisciplinaria, no depende nada más de neurología, es muy importante, enfermería, neuroradiología, medicina de emergencia, medicina de cuidados críticos, con el objeto de que podamos dar los mejores resultados a nuestros pacientes. Gracias. Agradecemos al doctor Martín.